Daremos inicio a este punto en donde una representación de próceres centroamericanos compartirán parte de su show y de su talento en este día tan importante. Con un mensaje alusivo, frases célebres de la historia que acompaña en estos momentos, aquí está una escenificación del general José Francisco Morazán Quesada. Hondureños, heme aquí entre vosotros. He vuelto después de haber hecho cuanto he podido, para llenar vuestros deseos y así cumplir también con la confianza que me habéis otorgado. La patria os habla por mi boca. Dividiremos los riesgos y los sacrificios. América será, desde hoy, mi ocupación exclusiva. América de día cuando escriba. América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es América. Honduras, tierra de grandes presidentes y rica por su gente. Viva mi patria, viva Honduras.